Bueno, 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 y el Barcelona consigue una sufrida victoria contra el Athletic Club en San Mames, gracias a un gol en solitario de Rafinha, y vuelve a recuperar los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid frente de la clasificación de la liga. Y el Athletic marcó el tramo del final del partido, pero Gil Manzano, a instancias del VAR, rectificó con acierto y pitó una mano previa de Munay para anular el gol, y 1 a 0 lo ganó el Barça. Bueno, el Barcelona demostró en San Mames lo completo que es Valde, se sumó a la mayoría de acciones ofensivas azulgranas, dando siempre una opción de pase, con el balón generó mucho peligro, y también son muchas las condiciones que hizo este jugador, y metió muchos centros. Además, uno de ellos a punto estuvo de convertirlo Lewandowski en gol, pero lastimosamente no, pero además fue un muro para Nico Williams, que no tuvo oportunidad alguna por la derecha para poder superarlo en el uno contra uno, y todo lo que creó tuvo que ser por otro lado del campo. Otro jugador clave también fue De Jong, que quiere seguir jugando en el Barcelona, y así lo demostró hoy, y qué bien haría el club en no solo mantenerlo en el equipo, sino también en renovarlo. A punto estuvo también de poder salir el pasado verano, lo que habría sido un error descomunal si este jugador salía del once de Xavi. Este jugador está siendo lo mejor del equipo en este curso, y Xavi lo sabe, porque así lo dijo en rueda de prensa cuando terminó el partido, y Frankie De Jong, que lleva muchos meses a nivel extraordinario, nos da muchísimo, y rompe líneas, pierde poco balones, es uno de los mejores centrocampistas del mundo, así finalizó Xavi en rueda de prensa después del partido. Y San Mamés que se metía en el partido, y el San Mamés no calla. La grada esperó a que hubiera una jugada polémica para expresar su indignación por el caso Negreira, lanzando billetes de color azul con la palabra mafia, y el escudo del Barcelona al campo como un son de protesta contra el Barcelona por los rumores del caso Negreira, que ya conocemos del equipo del Barcelona. Y esta mañana su presidente, Joan Laporte, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, diciendo y dando tranquilidad al mundo del Barcelona, diciéndoles que este equipo es inocente, y que solo es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz, y el Barcelona se proclame inocente en este caso. Y también, como lo conocimos en horas de la mañana muy temprano, el Real Madrid también se desligaba en un comunicado, poniéndose a las órdenes de las investigaciones de la Fiscalía, como una de las víctimas afectadas en este caso Negreira, que ha salido a la luz durante esta semana, bueno, y semanas atrás, sobre el escándalo del Barcelona de comprar voluntades arbitrales. Y con esto el Barcelona sigue líder de la Liga Española, y tendrá que trabajar para seguir luchando por mantenerse allá en la cima, y también preparar el partido para el próximo domingo frente al Real Madrid, el Clásico Español, donde el Real Madrid podría recortar ventajas sobre el equipo catalán, o el Barcelona podría irse aún más lejos, y así definir una Liga Española para poder decir que son campeones de Liga. Y así que la Liga se definirá el próximo fin de semana, a ver qué pasa, y por supuesto nosotros nos vemos. Chao, chao, nos vemos otra semana que hay UEFA Champions League. Salud.